Y bueno, vamos a continuar Bonerito, ¿cómo estás Bonerito? Justo te estaba buscando A ver, ¿qué tienes para vender Bonerito? No tiene nada bueno este Bonerito A ver, tenemos el stack infinito O sea que podemos stackear cosas más allá del límite Por ejemplo, las granadas, la munición y todo Esto creo que no se puede O sea, si hago esto, se combina Así que mejor no intentarlo Vale, no tenemos flechas del arco de Krauser Lamentablemente, no sé por qué no me ha aparecido en ningún momento Pero bueno, son detalles solamente Vamos a ver si es que nos sueltan flechas matándolos así Hola, ¿cómo estás? Toma eso, pedazo de... ¡Y! Patadita del Hank Toma eso, pedazo de animal No te levantes, quédate ahí No, no, no No, no, no A ver, toma eso Pero a la cabeza, eso es Vete para allá Deja de estar molestándome, por favor Te lo suplico No, qué raro ¿Por qué no me sueltan flechas del arco de Krauser? ¿Qué pasa si elimino o descarto armas? A ver si esto lo dejo acá ¿Contará como que no lo tengo o sí? Ahí, mira Obviamente lo sigo teniendo ahí Recuerden que tengo el... El expanded inventory O como se llame Bueno, lo que hace es expandir el inventario Vamos, por favor Suéltenme Flechas Por favor No me quieren soltar flechas los tipos, desgraciado Y... Toma eso No, no, no Vamos Arroja eso Pero ¿por qué no me arroja eso? No Toma eso, pedazo de animal Eh, no No me suelta nada ¿Por qué no me suelta nada? Toma eso A ver Cayó o no Es que no me quiere soltar flechas ¿Por qué no me suelta flechas? ¿Será que tengo que activar algo acá? En el... En el trainer Pero no lo creo Ítem ¿Items? Eh... No, parece que no Ítem Eh, cantidad 1 Eh, no No, 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 no Parece que no No, si algo está mal acá Debe ser O sea, quizás debe ser porque Como estoy usando la Ashley Y por eso no me quiere soltar Quizás el juego tenga como En la codificación y todo eso Uy, no Me van a matar Me van a matar Tenga algo sobre que solamente el Krauser Le aparece más munición de... Bueno, o sea Flechas Deja de estar jodiendo la vida O sea, el tipo pesado De... Ay, pero... No, no, no Corre Ashley ¿Qué es lo que se llama? Corre Ashley, linda Preciosa de mi corazón Son Toma eso Oh, los tipos que son pesados Toma eso Pedazo de animal Y no Definitivamente no me quieren soltar Flechas del arco de Krauser Así que posiblemente... Así que posiblemente venda... Bueno, descarte porque no se puede vender el arco Eh, no... Mira, voy a estar un buen rato así A ver si es que... Da la casualidad de que me suelte O... No Deja me está soltando puro dinero Mira, puro dinero Nada más Yo para qué quiero dinero No necesito dinero Se me olvidó hacer esto Pero cómo... Cómo se me olvida hacer esto Pero cómo se me olvida hacer esto Si era tan sencillo Bueno, no pasa nada No pasa nada Ahí sí No, pero ¿cómo es posible que se me haya olvidado? Esto ya es lo último ¡No! ¿Cómo le hace para subir la... Deja de estar hot... ¡No! No, 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 no No, no, no ¡No! ¡Uy! Explotó justo a tiempo Casi me atrapa De hecho casi me matan A ver ahora Ahora sí El motosierris Aquí está el motosierris Ah, pero a este tipo Es fácil de matarlo Mira Acércate viejo Acércate Toma eso Y ahí está Y se va a morir Muérete Muérete No No, 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 no No, 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 no Toma eso No, yo te... Por favor, que no se caigan al vacío los tipos uy pero me llevo justito no deja de estar arrojando me callas maldito animal el tipo que es pesado a mí no se murió el guaris el guaris hoy el tipo que es pesado no tomo eso ven aquí pedazo de animal promesos vamos acérquense 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 toma eso pero 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 qué pasa pero qué pasa pero por qué qué me está pasando qué me está pasando o el tipo que es pesado no el tipo que es pesado toma ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí pero no me suelta no me sueltan nada de nada pero por qué está pasando esto porque 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 no sé por qué oye pero qué raro no me ha soltado ni siquiera munición de pistola nada una cosa muy rara esto bueno no pasa nada explota y mézclate ahí no se murieron no todo eso tomó eso no pero 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 hay pero qué me está pasando por qué estoy jugando con más no pero me dieron igual no pedazo de animal deja de hacer es hombre pero a la cabeza por qué no le afecta la cabeza no toma eso toma eso por fin pero ahora ahorita que le hace efecto mira me suelto algo granada pero pero yo para qué quiero granada por favor suélteme flechas por favor se los pido porque no me quieren suelta flecha que raro que raro a ver si hago esto por favor suéltame munición o sea de flechas de chitas por favor o que se ve genial ahora es que se acuerdan que le activé una cosa que se llama bueno es una cosa gráfica más que nada o sea que bueno dice lo siguiente dice white light o sea que es como que siempre va a estar de día o lo ha sido que va a tener la luminosidad de día también está el no film green quien que es no granulado de película que se ve así como como con granulado también está el luce les foco y el lit not influence player que vayan ustedes a saber qué hace esa cosa pero bueno la dejé así la activa y se ve así se ve hermoso 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 mira de ellos son un casa de avito eso de ahí bueno o sea o sea eso es cuando me arrojo pero me refiero a la cosa verde esa yo no la había visto eso eso de ahí se puede apreciar mejor todo bueno ahora a enfrentarnos con los gigantes con los giants no gigantes gigante desgraciado vete para allá muere 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 toma 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 no no gigante desgraciado muere toma 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 que 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 como que no carga ashley cita linda oye pero el gigante hoy el gigante aguanta como un campeón ya no pero qué estás haciendo ashley sal de a mira le afecta igual le afecta igual le afecta igual no sé cómo pero le afecta igual oye el gigante por fin por fin por fin por fin a ver qué tenemos de bueno acá la tmp pero la tmp no hace nada de daño pero bueno la usaré de todas formas y ahora eso no tengo que acercarme mucho si no esa cosa me va a afectar no 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 pero 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 no le hace nada por fin por fin ah mira se murió que bien se murió y ahora me quedo acá y hago eso y eso es todo y si es como se mata el gigante de hecho quería matar a los dos pero se me se me respaló la mano y y pasé a activar la cosa es pero bueno son detalles solamente todavía no me sueltan las flechas que mal que mal pero por qué o acá igual se ve genial sí porque antes estaba como todo oscuro y no se ve en nada mira le hago ahí le hago le hago ahí muérete ah muérete ah 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 muérete hombre se murió uno muérete 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 de hecho se mueren de una cuando están volando y les disparo se mueren de una se ven más o no yo no veo nada de nada o verde granada pero por favor sueltenme flechas que es lo que necesito ahora porque no me sueltan las flechas aquí viene uno vienen o no viene no viene nada ahí sí vamos a hacer que se toma eso pedazo de animal no no tienen que caminar no muere 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 ahí se mueren 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 pero todavía no me sueltan flechas pero porque mira eso de allá ahí se mueren ahí se mueren bueno sigamos avanzando vienen más pero porque no dejan de venir dejen de estar jodiéndome la vida por favor malditos novistadores no que raro no me quieren soltar munición o sea munición no 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 me quieren soltar eh no no aléjate aléjate de mí por qué no me sueltan flechas suéltenme flechas por favor se los suplico por el amor de dios por qué no sé qué pasa no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué ya pero no pasa nada no pasa nada ahora sí mira ahora sí mira tomate tomate no no ashleycita 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 corre ashleycita como el viento ashleycita no la pobre ashleycita se va a morir no no pero 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 porque déjenme tranquilo por favor no corre corre ashley pero oh los tipos que son molestos me matan que me matan que me matan no no me morí me morí o no no me muero no pero oh los tipos que son pesados que son pesadas estas cosas estas cosas son muy pesadas a ver toma 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 no eso es ah mira que ven toma 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 eso es corre ashleycita corre como el viento ashleycita vamos rápido ashleycita deja de estar jodiéndome la vida hombre no seas pesado no seas pesado mi hijo no seas pesado mira ahora pura munición de de tmp se acabó o no se acabó se acabó toma eso pedazo de animal cae al vacío bueno no nos costó tanto casi morimos pero no pero nones lamentablemente no se puede hacer el bug de la de la striker no se por qué no se por qué ahora no me quiere funcionar antes me funcionaba y ahora no bueno quizá igual sea porque estoy con la con la ashley con la ashleycita uh 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 se le ve se le ve no que esta cosa no me aplaste por favor estoy a punto de terminar el capítulo si me lo alcanzo pero no no mejor no mejor no me da riesgo de hecho podría alcanzar pero es mejor no arriesgarse y por fin estamos terminando el capitulito el capitulito de hecho no nos costó tanto nos costó bastante poco y bueno vamos a guardar pero vamos a guardar aquí abajo por si acaso como ya saben cuando estoy grabando me gusta grabar en otro slot y cuando ya termino de grabar ya guardo en otro slot oh que se ve genial de día o sea no se si esta de día pero pero yo veo que esta de día así que esta de día porque acá normalmente esta de noche y bueno como ya les dije anteriormente con una con el strainer puedo hacer que siempre este de día como para que sea otra experiencia ya que siempre se juega normal y pues para jugar diferente ahora de hecho la striker no se si mejorarla mira esto si esto si que si y ahí nomas amnosh me falta el rifle ya veron no importa después me lo compro cuando entre a la isla ahora ahí recién me lo compraré pero ahora pues no lo necesito pero mi puntería que mala tengo una pésima puntería que estas haciendo pedazo de animal que crees que estas haciendo ahí soplándome esa cosa no me soples eso soplame esa roma pedazo de animal bueno ehh sigamos mira acá simplemente hago esto y ahí esta mira no pero porque se le revento la cabeza no pero como me afecto eso no pero ahh pero quería que se stuneara o que se aturdiera para reventarlo a no 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 eso mira eso quería que pasara no deja de estar jodiendome la vida hombre no toma eso pedazo de animal por favor sueltenme flechitas se los suplico toma eso toma eso pero ay pero Ashley tienes una espada como no le afecta ven aquí pedazo de animal no pero ahh pero por que no le afecta la cabeza ahí si toma eso pedazo de animal pero es que me da solo dinero yo quiero flechas por favor sueltenme flechitas se los pido por favor que les cuesta no les cuesta nada malditos animales son unos animales puro dinero para que quiero dinero si necesito necesito flechas necesito flechitas bueno vamos para acá ahí si mmm vamos a ver dijo el ciego que tenemos por acá mira vamos a matar al al warris de una no parece que ya no me suelto eh esto así que seguir usando esto toma eso pedazo de animal bueno en una de esas puede que me suelta así que igual no perderé la esperanza la esperanza lo último que se pierde no maldita plaga asquerosa toma eso pedazo de animal pues y mucho chau chau acá no me chau y